La verdad superó nuestras expectativas porque ayer en el Club Argentino Junior y en el barrio Paraná 20, que fueron las dos localizaciones de ayer, se superaron los 200 combos por localización, que es una media importante y que es satisfactoria a la expectativa que se genera este dispositivo de Movimiento Evita. Gran variedad de pastas, de pan, precios excelentes. Sí, los precios son acorde a la capacidad de adquisición del ciudadano común. Hay que tener en cuenta que este dispositivo que brinda el Movimiento Evita a nivel nacional y que desarrolla una logística y una distribución alternativa a los mercados formales, concentra la producción de estos productos, que son pequeños y medianos productores organizados en cooperativas y empresas recuperadas, para lo cual este proceso sociopolítico que se genera a partir del 2003 intenta, por esta brecha, brindar alternativas, principios de igualdad, establecer un principio de igualdad en esto que nosotros decimos que es el mercado social. ¿Cuántas familias que han podido salir adelante con esta organización? Y no, son muchas, no te podría decir la cantidad, pero que son pequeños productores que para competir en la dinámica de un mercado formal les cuesta. Vemos los resultados acá, en este barrio, que está superando la expectativa en articulación con la comisión vecinal, que sin ellos, sin la participación del protagonismo de los líderes sociales y comunitarios sería imposible de poder abordar esto, ¿no? ¿Qué pasó con el camión de los pescados? Porque la gente está llamando a Canal 11 y le gusta mucho comer eso. Que hubo ciertas cuestiones técnicas por lo cual el camión no pudo llegar, pero bueno, está el camión ahora de lo que es pastas, panificación, todo, que aprovechen, digamos, eso ahora los vecinos y que ya vamos a traer el de carne y el de pescado en otro momento.